Gracias Señor, por la bendición que nos das, de alabar y bendecir tu santo nombre Aleluya Señor, y así alabamos tu nombre, con el triunfo Cristo viene, exaltamos Jesús Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Yo tu presencia, vive en mí Tú eres mi paz Señor Tú eres mi paz Señor Yo tus palabras son para mí Y Dios, que anhelo Señor, en ti Estoy perdido sin ti Señor Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Te alabamos Padre Alabale mi hermano, porque sin Dios no somos nada Te alabamos Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Tú eres mi paz Señor Tú eres mi paz Señor Yo tus palabras son para mí Y Dios, que anhelo Señor, en ti Estoy perdido sin ti, Señor Aleluya Señor Cristo vive